Hola, muy buenos días a todos, buenos días familia de hoy. Es un gusto saludarlos, cada quien desde sus trincheras, cada quien guardados para cuidarnos y de esta manera cuidar a toda nuestra sociedad, que es tan importante permanecer guardados. Yo sé que de repente son tiempos complicados, que de repente son tiempos en donde quizás nos hacemos muchas preguntas en donde nos desesperamos, a veces ya no sabemos ni en qué entretenernos o en qué entretener a los chiquillos, pero de verdad es bien importante que recordemos la palabra paciencia, porque estamos haciendo lo mejor al quedarnos en casa, porque estamos viendo no solamente por nosotros, sino por muchísima gente que afuera necesita que estemos dentro de casa para cuidarnos y para protegernos. Y también una manera de estar mejor, pues es conectarnos con lo positivo. Ya saben que el programa hoy siempre le tiene cosas positivas, le tenemos juegos, le tenemos música, le tenemos diversión, información positiva, otra muy divertida, otra bien importante. Entonces, para nosotros es muy valioso que se queden en el programa hoy durante estas tres horas, porque hay para todo y para todos. Y bueno, lo que es bien importante también es decirles que tenemos una exclusiva padricísima, porque ya saben que muchísimos artistas se han estado uniendo alrededor del mundo para llevarnos quizás pláticas entretenidas, positivas, se han unido también virtualmente a través de la música, para llevarnos himnos que nos alimentan el alma. Y nosotros en exclusiva tenemos a un grupo de más de 30 famosos que se han reunido para traernos este himno. Este himno que sin duda es un apapacho para el alma. Disfrútenlo muchísimo, quédense en hoy, ya sabes que hoy lo haces tú.